Cómo pagar la factura de la tarjeta de crédito en su banco de la Commonwealth. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy, te voy a mostrar cómo se puede pagar las facturas de tarjetas de crédito en su banco de la Commonwealth. Así que para hacer eso, en primer lugar, abra la aplicación con banca en su dispositivo móvil y luego simplemente inicie sesión en su cuenta. Ahora, una vez que haya iniciado sesión, su página de inicio se verá algo como esto, donde con el fin de pagar su factura de tarjeta de crédito, en primer lugar, seleccione su tarjeta de crédito aquí. Ahora, si no ves tu tarjeta aquí, simplemente ve a la pestaña de cuentas en la parte inferior de la pantalla y luego puedes seleccionar tu tarjeta desde allí. Ahora, una vez que hayas elegido tu tarjeta de crédito, puedes ver la opción de pagar con tarjeta de crédito, que está justo aquí. Simplemente pulsa sobre ella y te preguntarás.